En la ventana, acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con nieves con costrina, Cadena Ser. Decíamos ayer lo acertado que estuvo Napoleón cuando se cargó la Inquisición. Bueno, pues hoy, para rebajar el júbilo, toca recordar el roto artístico que nos hizo. Sus chicos nos rompieron monumentos, nos arruinaron joyas arquitectónicas, nos robaron piezas de arte irreemplazables. Afortunadamente, una de esas piezas regresó a España el 5 de diciembre de 1940. Era la gigantesca inmaculada que había pintado el genial Bartolomé Esteban Murillo, de la que el chorizo del mariscal Sult se encaprichó en Sevilla, la enrolló y se la llevó a Francia. Menos mal que dejó el marco. Cuando los franceses nos invadieron, Murillo era una celebridad, aunque llevara muerto ciento y pico años. Era el Messi de los artistas, el cristiano de la pintura religiosa. El pintor sevillano era lo más de lo más. Y una de las imágenes que más veces reprodujo fue la Inmaculada Concepción. Ya saben, con su capita azul, mirada perdida, angelitos revoloteando. El de la Inmaculada es el dogma más discutido dentro de la propia iglesia, porque lo de Virgen vale, todos ellos aceptan pulpo. Pero muchos ni tragaban ni tragan con que se aumentara y corrigiera el guión, diciendo que, además de Jesucristo, también su madre hubiera nacido sin pecado original. En fin, broncas internas. El caso es que hay tantísimas Inmaculadas porque se encargaron muchas a muchos pintores como propaganda para difundir su culto. Y el mariscal francés Sult se encaprichó de una de las mejores que pintó Murillo y que, pasado el tiempo, acabó en el Louvre. Como una virgen con tu corazón cerca de mí. Oh, 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 oh. Cuando Hitler invadió Francia y el traidor mariscal Petain se puso del lado de los nazis, quiso tener contento a Franco y le propuso un intercambio de obras de arte. En eso quedaron, pero no está claro qué pasó para que Petain, que ya chocheaba un poco, enviara a la Inmaculada de vuelta a España aquel 5 de diciembre a cambio de nada. La pintura atravesó la frontera por Portbou, en Girona, y de allí entré en a Madrid sin más escolta que un par de guardias civiles. La Inmaculada llegó en la tarde del 8 de diciembre, a tiempo para una fiesta con la que no todos los teólogos comulgan. Si quieren ver a la protagonista de toda esta peripecia, a la nada auténtica, está en el Prado. La Inmaculada La Inmaculada La Inmaculada La Inmaculada La Inmaculada